¡Qué bueno verlas! Hola, Santos. Hola. ¿No vas a saludar a María Teresa? ¿Señorita? Señora, te recuerdo que ella ya se casó. Ah, pero claro, si ya tú lo sabías. Si hasta fuiste a la iglesia a felicitarla por su boda. Señorita, estaba bebido. Pues creo que estuvo mal lo que hice, ¿verdad? Discúlpeme. Veo que ya estés mejor. Sí, sí, ya estás bien, pero... ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor que te lleve a tu casa. Y cuando llegues, pues acuéstate inmediatamente. Bueno, entonces, esta tarde voy a verte, porque tenemos que hablar algunas cosas sobre el matrimonio. Sí, sí, claro. Deberías ir ahorita mismo a la casa. Sí, pero es que lo que tengo que hacer no puedo esperar. Pero de esta tarde no pasa que vaya a verte. ¿También vas a ir a visitar a María Teresa? ¿A mí? ¿Para qué? Bueno, eres nuestra madrina de bodas. Supongo que tienen cosas de qué hablar, ¿no? Bueno, está bien, Sancho. Te espero luego, ¿sí? Vamos. Santos. 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 ¿A quién esperabas encontrar? ¿A Santos? Fui yo la que escribió la nota, María Teresa. Fui yo.